La serie Prens protagonizada por Hirai Altinok llegó al set de la nueva temporada con su nuevo elenco. La serie Prens, Príncipe, The Blue TV, la principal plataforma local de vídeos en línea de Turquía, que se ha convertido en un fenómeno desde el día de su estreno, ha completado los preparativos para su segunda temporada. Dinastía Bongomia está lista para su segunda temporada a partir de hoy. Prens, interpretada por Hirai Altinok y escrita junto con Keran Fdoğan, presentará su segunda temporada al público en Blue TV después de su popular primera temporada. Nuevos actores se unieron al fuerte equipo esta temporada, que incluye a Hirai Altinok, Zeida Duvenzi, Serdar Orzin, Ada Unur Ozturk, Asltan Doğan, Diriya Apnareikei, Ounur Zeydn, Baadr Batanolu, Cambert Bultekin, Keran Fdoğan. Aquí están los nuevos actores que se unieron a la serie, Ebrusain, Denizur, Enjin Benli, Zeynep Tuebayat, Kursat Demir, Obdai Korunan, Demetbul, Sarpaid Nolu, Zemil Buiuk Derli, Yamur Sevgi Koizal, Mayra Iakai, Debrim Kabakolu, Meddoğan, Sevket Suatetsal, Souneturker, Kemal Tarkannal, Gizemayaz, Faruk Barman, Kansudikta Saltnok, Erarslan Salam, Levento Zilek. Bob Denizuslu está sentado en la silla del director de la serie. La entretenida serie de comedia histórica Prens, producida por MGX Studio y MGX Film bajo la producción de Musbik Buluzade y filmada con tecnología de producción virtual en el primer estudio virtual production establecido en Turquía, pronto estará en BluTV con su segunda temporada.